No, no cambio por ti. Yo soy de Conchabamba. Yo soy de Santa Cruz, vine a estudiar en Nueva York. ¡Callate hermano! No, no cambio por ti. No soy gay. No, tranquilo, yo tampoco. No me tire, yo sí soy. Gabriel ha hablado mucho de usted. Mi demonio era una bendición. Boyfriends are like toys and toys break. No cambio por ti, tampoco por ti. Así me regales el mundo, aunque amenaces mi rumbo. No cambio por ti, tampoco por ti. Por nadie que venga a decirme que no puedo sentir. ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo. No, no cambio por ti. Quizás yo lo presione demasiado. Lo único que hiciste fue amarlo. No, 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 no. Tampoco por ti. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tampoco por ti. Ahora entiendo por qué. Tuve que nacer así. Amar es más que un sentimiento. Es una decisión. Es una promesa. ¿Sabes? En francés no dicen te extraño, dicen tú me mongo. Tal vez si abres la mente, me dejas vivir, no soy tan diferente, no, no, no cambio por ti, tampoco por ti. Así me regales el mundo, aunque amenaces mi rumbo, no cambio por ti, no, 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 no. Por nadie quien venga a decirme, por nadie quien venga a decirme, por nadie quien venga a decirme que no puedo sentir. Soñé que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí.